Muy buenas a todos, amigas y amigos de RetroStreamers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos jugando a un juego que, bueno, yo jugué hace unos años. Es el juego de una de las películas más infames de la historia, digamos, por llamarle algo. The Room, creada por aquí, nuestro señor, que está en pantalla, Tommy Wiseau. Un señor que, bueno, habla un poco raro. Y... como os digo, este juego lo jugué hace unos años. Y la verdad que me gustó un montón, es bastante gracioso. Lo hicieron Tom Fulpe, Johnny Utah y Chris O'Neill en un fin de semana. Es un juego totalmente no oficial. Pero muy gracioso, me parece que está muy currado. Y viendo que ha habido un poco de revival a la hora de The Room con el estreno de Disaster Artist y el libro. Y, bueno, que en realidad estrenaba la película en Estados Unidos. Si no conocéis la película, vedla, ¿vale? Os voy a poner unos clips para que intentáis de qué va todo esto. Pero básicamente es la obra de un señor muy loco. Y muy chalado que la escribió para, bueno, no sé, creo que sacar sus frustraciones internas. Y nada, le quedó una película totalmente horrible. Es muy mala, pero hiper graciosa y que de verdad os recomiendo que veáis porque os vais a partir. Es muy, muy graciosa. No, 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 no. Bueno, hi Mark, want to play some football? Texas. No, you got to be kidding. Come on Mark, let's do it. I'm up for it. Johnny? Ask Peter. Come on Peter. No, I don't think so. Please? Come on. Cheep, 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 cheep. ¡Comen! ¡Cañade, Johnny! ¡Eh, no! ¡Tieno, Peter! ¡Cañade, Mark! Come on, come on! ¡Come on! ¡Cañade, Mark! ¡Go, go! ¡You're not my mother! ¡You listen to me! ¡No, Chris! ¡Somebody had better do something around here! Así que nada, ya sin más dilación voy a darle a Play Game Si habéis visto la película os vais a reír un montón Y si no, veis la película y vuelve a dar el vídeo Porque no os vais a arrepentir Vamos allá La versión de la música en 8 bits Me encanta Aquí, bueno, spoiler alert De la peli Esto no ocurre en la película Pero bueno, tenemos Vamos ya al post Digamos el epílogo De Room Dos semanas antes El juego está completamente en inglés Así que intentaré traducir sobre las muachas Pero no hacer un fuerte barro Pero ahora es lo mejor que pueda Del banco de San Francisco Aquí está Tommy Es que no voy a intentar hacer la voz Pero qué bello día Habla un poco raro Tommy Y es precisamente la gracia Su personaje se llama Johnny, por cierto No se parece en absoluto Trabaja en un banco Pregunta ¿Ha sido esto un terremoto? Viene un cochazo Y viene Mark Interpretado por Greg Sestero El autor del libro Y dice Joder, Johnny ¿Has sentido eso? Oh, hi Mark El clásico Clásica frase de Tommy Wiseau Sí Él ha sentido Dice Esto es muy malo Dice que el puente Se ha destruido detrás de él Esto no pasa en la película Vale, spoiler O sea Aquí se hacen unas libertades Para que el juego tenga gracia ¿Estás bien Mark? Sí, Johnny Estoy solo Como muy asustado Muy tranquilo Aquí a Claudette Que es la madre De Lisa La Prometida de Johnny Que bueno Es que Ahora os contaré que pasa Que vino a saludar Aparece en la película Totalmente aleatoriamente Para hablar con Lisa Y dice Hola chicos ¿Estáis bien? Oh, hi Claudette Sí, estamos bien ¿Está Lisa bien? Sí, Lisa está bien Pero también está un poco Tranquila Vale, pues vamos a ir Johnny se quiere ir a casa Y Consolarla Es que Los diálogos en la película Son exactamente igual De malos De como mi futuro Eh Joder Está la nuera Y el Bueno, es igual Eh Es el El futuro marido de Lisa Vale Espero que Que estés ahí para ella Y dice que Lisa Quiere un Un vestido rojo Que ha estado viendo Que sería un buen momento Para darse Para darle un regalo Dice Claro que sí Lo que tú digas Así que nada Vamos a comprarle Un vestido Y el Mark se pira Nos han presentado aquí A tres personajes Y esto se va a ver A Shirley Que es una amiga Que solo la nombran En la película Mark se lleva La madre Fantástico En este momento En este momento Me encanta Que también le haya puesto Un poco de cara De jorobar En otro día Porque es un hombre elefante No es un hombre gracioso Toki Viso Pero no es para tanto Venga, vamos a movernos Podemos hacer clics Vamos a pasar de aquí Vale, aquí podemos comprar ropa Es la misma mujer Que en la película Le vende flores Con el perrito Hi, doggie Gran frase de la película Vale, nos dice que nuestro Nuestro smoking Todavía no está listo Hay una escena mítica En la película En la que juegan a fútbol A fútbol americano Con smokings Solo porque sí Quizás sí Y está buscando Le dice que va Está buscando el vestido Vale, pues vamos a buscarle el vestido Nos vale este Perfecto Vale Gracias Johnny Y yo me he pedido el costumer Esto también es frase de la película Pues nada, vamos a darle El vestido a Lisa Os voy a intentar contar Fun facts Esto es el edificio Que se supone que es casa de Johnny Vale Tommy Wiseau Cuando rodó esto No tenía permiso Para rodar aquí No era casa de Era casa de algún paisano De San Francisco Y el que simplemente Plantó la cámara Aparcó su coche delante Y empezó a rodar estrellas En la puerta Y le recogió el periódico Y todo Tuvo que ser muy rayante Para esa persona Como veis Oh hi Johnny Saluda la puerta Sabemos que es casa de Johnny Y aquí está Lisa Y dice Hi babe Y dice Que me lleves una Johnny ¿Por qué? Vamos a intentar darle el vestido Tachán Wow Que looks so sexy Lisa También una frase de la película Le queda muy bien Uff Es que De verdad voy a intentar Tenéis que ver esta película Y aquí llega Danny Que dice Oh hi guys Hi Danny El tema está en que Soy la risa De Tommy De Tommy De Tommy De Tommy De Tommy Anything for my princess Perfecto Que suene en plan Kevka la risa Eh Danny Es un vecino de Johnny Al que Johnny adoptó Entre comillas Y que Está enamorado secretamente De Lisa ¿Vale? De la Proactividad de Johnny Todo el mundo se ha enamorado De Lisa En esta película Dice ¿Cuánto ha sido? Dice que no Le preguntes Esto es diálogo Tal cual De la película ¿Vale? Dice Nos alegramos de verte Voy a echarme una de cinta Que básicamente Se va a Pinchar con Lisa Eso es tal cual Viene el niño Y ellos se van a Básicamente A follar Arriba Lo cual es muy violento Para todos Pero es más violento Todavía Vamos a darle Suena la musiquita Cutrísima De las escenas de sexo Ahí viene Danny Tal y como en la película Y le echan Pero ojo Que Danny dice Que les gusta mirarles Poca broma Tal cual Vamos a hacerla Es tal cual El diálogo de la peli Bye lovebirds Hasta luego Bye Jenny Espero la escena Se la salta Y vemos ya A Tommy Dormiendo Literalmente Que chungo Sale desnudo No tío Pero en la película Salen desnudos Ambos Vale Pero a Tommy No se le ve el culo Así que nada Tenemos que ducharnos Primero Espero Tommy Vamos a ponernos el traje Porque Tommy Siempre va por ahí Con traje Ah pues vamos a darte Una ducha ¿Dónde tienes la ducha? Tommy ¿Es todo tu ducha? No verdad Igual se ha dicho Como un vampiro Me encanta que tenga Los gestos de los Ah vale Perfecto Desnudos No tío No Ya está Por favor Un juego Ya está Vamos a vestir a Tommy Y espero que no se desnudemos En todo el juego Vamos para abajo Vale Nos vamos a trabajar En principio Tommy trabaja en un banco Aunque nunca debemos trabajar En la película Solo se queja De que no le dan Un aumento Ni le ascienden Así que nada Vamos al banco Y dice Great news Johnny Eso es tal cual Ya lo de la película Pero lo cuenta Tommy Cuando llega Vale Y dice Get your promotion Y dice que no No le van a asciender Y nada Tommy Uff Aquí sale la suegra Lo siento Que no No le ascienden Y esa le dice Que tiene que comprar Una casa Ahora tenemos que ir A por flores Para Lisa Vamos a comprarle rosas Es la frase En la película De verdad La mejor historia De la película Puede que sea Cuando compran flores Está completamente Han clavado Han clavado El sitio Me encanta Vuelve a ser la misma chica De antes Y con el perrito Y el perro Al final Tommy le dice Hi doggy Al final de la escena Maravillosa Le dice Can I have a dozen roses Please Estoy intentando hacer la imitación Todo lo bien que puedo Pero de verdad Es insuperable Esta escena es tal cual En la película That's me Vale Si veis que este diálogo No tiene ningún sentido Es que de verdad No lo tiene durante la película Vamos a decirle Hi doggy Para que acabe La escena como toca Y nos vamos a darle Las flores a Lisa La música es la misma Que la película También Graciosísima Joder Vale Vamos a darle las flores a Lisa Lisa ya se ha cambiado Ahora creo que es cuando beben En la película Ves le dice que no Nah Tal se sienta Y ahí discute Es que es maravilloso Es que es maravilloso Es que es maravilloso De verdad No puedo imitarlo Como para hacerle justicia Pero es El They betrayed me They didn't get the promise They tricked me And I don't care anymore Y hace así Es Fantástico Joder Vale Total Aquí discuten Aquí discuten Es maravilloso Está empezando a sonar La música De cuando Hacer el amor En la película Bueno hacer el amor Lo que sea Que harán Porque Se parece todo Bien hacer el amor Vale Ahora se van a poner a beber Vale Le voy a decir que Maravilloso ¿Quieres que Que pida una pizza Y dice Lo que sea No me importa Ya le he pedido Jaja You think about the briefing Quiero dejar claro Que de verdad Esto lo escribió Tommy Wiseau Solo Lo dirigió él Lo produjo él Se la pagó él De su dinero 6 piñalazos de dólares Maravillosa En serio Buscadla y miradla Además si compráis El Blu-ray En su web Si esto es verídico Os vienen Os vienen por 20 dólares Creo que son El Blu-ray Y unos calzoncillos Que pone Tommy Wiseau En el elástico Sin coñes De hecho Probablemente va a quedar Comprándomelo Pero no quiero Estos calzoncillos Pero es que joder Es tan gracioso Bueno total Le voy a poner una Una copa Vale Y nada Va a volver Y se van a poner A hacerle el tonto Y luego vuelven A hacerle el amor Vale Porque Tommy O sea Tommy Johnny No bebe Vale Ella se pone la corbata De él en la cabeza Que es que Hace una Fantástica Es que de verdad Ojalá Ojalá Podéis ver los clips Vale Ahora se ponen ahí A pinchar Y ya está En esta escena Es súper ridículo La película Porque ves la escena De sexo Pero él está Como Muy hacia arriba Digamos que La penetra en el ombligo En lugar de No otra vez No desnudez No Tommy De verdad Dúchate rápido Por favor ¿Por qué? ¿Por qué hicisteis Estos desarrolladores? O sea ¿Por qué? Espero que YouTube No nos bloquee Este vídeo Por desnudez Si no Igual os lo Os hago un favor Y os lo Os lo emborrono Bueno Probaré a no emborronarlo Y si nos dicen algo Pues Lo pondremos Para la Para la segunda Vale Nos vamos Vamos a ir al banco Imagino que sea Donde tengo que ir Porque no tengo misión actual Pero vamos Dentro de poco Viene lo bueno Ya cuando empiezan Las cosas Vale Ya está Hemos ido a trabajar Y hemos vuelto No ha sido Completamente Para nada Este viaje Pero bueno Ahora supongo Ah mira Aquí viene Marc Ah vale Ahora tenemos que ir al tejado Porque Denny está en apuros En esta película Hay un momento En el que Denny Tiene Tiene un problema Con un traficante de drogas Que le vende drogas Que se llama Chris R Vale Y Y es este momento Dice Where's my fucking money Denny Es probablemente el mejor actor de toda la película Y Era un extra Atención Batalla Pokémon Chris R Aquí está Y ahora pues le tenemos que pegar Vamos a hacerle Le podemos Tenemos erupciones O lanzarlo en la pelota de fútbol Usar nuestro glamour Como Mark O salir corriendo Vamos a lanzarle en la pelota de fútbol Oh mierda Nos ha bloqueado Le lanzaremos Lanzarnos la botella Como Johnny Oh shit Me va a partir la boca ¿Verdad? Estaba con la pistola Sin poca broma Usaré mi glamour Vamos a Usaremos el glamour de Mark Uh Vamos ahí Lanzamos la botella bien Vale Le he hecho daño Me la he disparado Mark Uff Joder Vale Le lanzamos la pelota de fútbol bien El chip 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 Me he hecho daño Me voy a hacer la botella Que parece que le hace más daño Oh mierda He fallado Llegamos el glamour de Mark Que parece que funciona mejor ¿Lanzamos la botella? ¿Lanzamos la botella? Ah Solo menos Uno Ojo Está un poco Está bastante currada La música De batalla Voy al estilo Pokémon No, tío ¿Quieres dejar de fallar? ¿Quieres dejar de fallar? No nos puede matar Chris R Ahora bien El timing lo tengo Segurario hoy ¿Eh? Vale Vale Le he quedado dos golpes No Venga Conciértete Así, así, así Vale Le he quedado un golpe Creo Mark está bien de vida Todavía Hacemos la botella No You're taking me apart Tommy Vale Bien Hacemos ganado Chris R El único enemigo de todo el juego Por lo noto Y ahora llegan Claudette y Y Lisa En una escena completamente hilarante En la película Porque se ponen a chillarle todos a 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 Espera que nos perdamos eso Porque en la película es impagable O sea Al momento en que la madre Y la Y Lisa Le empiezan a chillar A 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 Uy, pues no, igual, pues no por aquí O sea, porque está por el otro lado Podríamos tener un Un pasar rápido de De pantallas, la verdad A ver si la policía está aquí Vale, no, aquí Me gusta ese café Aquí está la poli, venga No está grande, San Francisco Como parecía Vale, total, ahora le trullan Al Chris R Gracias, Johnny Eres nuestro ciudadano favorito Vamos a ver qué tal está Denny Claro, le dirá lo de Let's go home, Denny Es algo que me encanta decirle a Denny El mejor juego, joder Bueno, el mejor juego no lo sé Pero la mejor película de este juego Si tenéis amigos con los que podáis Ya os digo Coger palomitas Ponernos unas cervezas Y ver esta película Y ver esta película A la hora de decir Not my fucking mother Que es lo que le dice Denny A la madre de Lisa Esto es tal cual el diálogo En la película, ¿vale? Es así de Es que Let's go home Es que no tiene ningún sentido el diálogo Se llevará la madre al final Está todo el rato discutiendo así En la película Let's go home Venga Denny, a tu puta casa Ya saben hacer el tonto Ojo que ven aquí Viven el puto armario Nada, nos vamos a casa ya Por lo que os decía Si tenéis amigos Coged cervezas En esta película Por favor Porque no os podéis arrepentir Es hora y media Además de vuestra vida Que valdrá la pena A la otra ducha En serio Pero que mania tiene El puto juego De hacerme ducharme Es que es Es que es grotesco La primera vez ha sido graciosa Y luego ya Ese teléfono verá cosas Vale, nos vamos a la cama Pues ¿Para qué me haces bajar? Vale Para volver a duerme Me encanta como se despierta Viernes Otra vez Otra vez ¿Me puedo vestir? Vale, me puedo vestir ya directamente ¿Por qué duerme desnudo? ¿Vas a trabajar? Aunque no me ha servido de nada Porque spoiler Tommy no consigue el ascenso Johnny, perdón No distingo a los personajes Porque creo que ni siquiera él lo hacía Aventamos el blanco El chapa este Otra vez Que luego aparece en la fiesta Final Al final El clímax de la película Es una fiesta que Maravillosa Uf, ya está aquí Dando la chapa Es verdad que le tenemos que pagar Pasta A la tía Ojo Este anuncio Ocurre de verdad En la película La madre le dice a la hija No a Johnny Que tiene cáncer de mama Y les da igual Se lo toman ahí como si Con un té De verdad Se beben un té Y no pasa nada Y Lisa Entonces le dice Ya no quiero a Johnny Y tal Y empieza a discutir Es un problema Es como un tío La gente se toma las cosas Demasiado bien En esta película Uf Empieza ya la rabia De Tommy De Johnny Perdón Ah y espera Que Lisa Le ha dicho a su madre Que Johnny Anoche Cuando vivieron vino Le pegó Y no es cierto Y entonces ya Le sube la rabia ¿Ves? Que dice que te aporrachaste Y le pegaste Que es uno de los clips Más maravillosos del mundo Total Ahora nos vamos a subir Al tejado A vivir una de las De las escenas más míticas De la película Que es esa Al did not hit her It's not true It's bullshit I did not hit her I did not Esto Es la que está Marc sentado allí Porque sí It's bullshit I did not hit her I did not Y ahora tiene una botella de agua Hi Mark Ahora se pone a discutir Sobre las mujeres No sé por qué Ves esta película De memoria Porque Spoiler Que no lo hemos visto Pero durante el resto De la película Que no estamos viendo Porque estamos llevando Todo el rato a Johnny Marc Se está tirando a Lisa Por detrás ¿Vale? Y le pregunta Marc ¿Crees que a las mujeres Les gusta poner los cuernos Como hacen los tíos? Dice What made you say that? Ahí Porque claro Johnny ya entiende algo O sea Algo le pilla Total Se pone a discutir Nada grave Pero vamos Esta escena Es Grotesca Porque Se suele contar una historia En la que Una tía Que estaba con 12 tíos Le pegaron una paliza ¿Vale? Uno de los tíos Y la metió en un hospital Y este le dice Ja 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 Y se parte de verdad Y dice What's your story, Marc? O sea Y acaba así I'm so happy I have you as my best friend O sea Estoy tan feliz De que seas mi mejor amigo Es que es así Total Se pone a discutir Si Marc Debería tener una mujer Marc le dice Que quizá Tiene una Que es Lisa Bla 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 Y se pone a discutir Sobre las mujeres Un topicazo Estas tiras Estas tiras se hacen largas En la película Y se hacen largas En el juego Así que voy a pasar rápido Nada Empezan a Ahora se va Marc ¿Vale? Después de discutir con Johnny Por no contarle Que se está tirando a su mujer Y viene Danny Y entonces ahora le dice Que no Marc está un poco enfadado Hoy ¿Ves? He's cranky today Ja 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 Vale Y nada Y ahora entonces Spoiler Danny Le va a confesar a Johnny Que está enamorado de Lisa Y a Johnny Da igual Vamos a lanzar la pelota Que bien Nada Le hacemos el pase Uff Oh shit Con fotogramas de la película En FBV Eje Yes Great catch Buen pase para Danny Shoot Danny ¿Veis? Empiezan a contárselo Mientras se pasan el El balón Total Ahora lo que os he dicho Le va a confesar Que está enamorado de ella Le dice Ah no te preocupes Si todo el mundo Se quisiera Sería un Un mundo mejor ¿Ves? Esta Esta Gran frase Que mal Lo he imitado Pero es Fantástico Total Bla 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 Se pone a hablar De una tal Elisa Con la que se ve Que está Danny Pero no es verdad Y nada Vamos a acabar esta Nos vamos a comer Con Danny Esta escena es O sea la escena En la película Termina aquí Pero al parecer Tenemos que llevar a Danny A comer Porque si no No come el chico No sé que nada Vamos a llevárnoslo Me recuerda un poco Al típico Ay no ¿Por qué me lo ha llevado A la tienda de flores? No Si me quería A la cafetería No me digas No me digas que esta escena No es un poco rara O sea Este señor Y este crío Que por cierto Durante el rodaje De la película Tengo 26 años La más mayor que yo Aunque parecía un crío Se van a comer juntos Ay mierda Joder El café estaba aquí He visto a Loki Me he despistado Bueno Creo que esto Igual es que lo de Ed Quién sabe El cuadro de Johnny Customer of the year Vale Vale Vamos a comer Cheesecake Mismo Se lo van a comer Y se pira Y ya está O sea Esta ha sido la escena Ha sido completely pointless Esto No ha tenido ningún tipo de sentido Vamos a subir Me sigue fascinando Que de verdad Oh Dios mío Ahora está Lisa Con la amiga Y contándole Que se está tirando a Mark Básicamente Y llega este ¿Qué secreto tal? Y está Y bla 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 Es horrible Nada Esta se pira Y le dice Lisa Recuerda que te he dicho ¿Ves? ¿Por qué me ha sido la película de memoria? ¿Qué me pasa? Total Y ahora se pone a A decirle a Lisa Que ha mentido Que él no le pegó Y ya dice Que igual no se casa Esa frase es Esa frase es Que se nota Que la ha escrito Tommy Es decir Nadie puede tener una mente Tan chalada Como él Jajaja You must be kidding Lady O no ¿Qué coña? Y ahora pum Le sube la rage Ojo Que ahora va En el momento de You're tearing me apart Lisa Uno de los momentos De la película You tell me everything Nada controlador Para nada Johnny Why Lisa Why is that Please talk to me Please Y la verdad Si es maravilloso De verdad No hago justicia You're tearing me apart You're everything You could not go on Without you Lisa Y ella dice Me está asustando Lógico Dice You're like I never hit you You're tearing me apart Lisa Ahora es el momento Es que es maravilloso Gracias a Dios Que hayáis puesto este juego De verdad Do you understand life Do you Y le Y le dice Y ella se tira Y ahora se va a dormir Uff Que momento Sábado No No Otra vez ducha No En serio Es lo peor del juego De verdad De tener que ducharse Volver a verle La chorra pixelada Me está jodiendo la vida Vale Venga Mira Lisa Hoy está tapada Menos mal Hoy es sábado Vamos a ponernos De corto A mí me apetece Aquí está el tonto El amigo Este tío es imbécil Completamente En toda la película No hace nada más Una que chocarse Y tirarse a una En un sofá Literalmente De verdad Hay un momento Que este y la otra Serían en el sofá Porque así O sea No Lisa La amiga La Michelle La que se acaba de ir de casa ¿Vale? Bla 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 Y nada Ahí les pilla la madre De Lisa Nada Me voy a soltar Porque este diálogo Es absurdo ¿Vale? Underwear I got the picture That's life Esa es la mejor frase Ahora es nada Llegan Denny Se lanza en el balón Creo Si no recuerdo mal Sí Ahí está Yo digo Digo Había un momento Buena Tommy Oh shit Lo he tirado mal Vale Se tiran entre ellos Bien Buena Johnny Voy a pasar ahí Tuya De verdad Que esta es Pasa Pasa En la película O sea Este diálogo Es tal cual Lo estoy sabiendo Porque es igual De absurdo Que la película Bueno Lo siento No sé Si me da Un ¿Vale? Bien modificador Lo hago Por lanzar bien el balón Ya Mark Tiene que chocar Con este Y este se caerá Absurdamente También ¿Ves? Ya está Me había una persona Muerta aquí Vale Ya está Esta escena no tiene nada más Ahora se lo llevan Ahora coge Johnny Y se lleva A Teri Del hombro de casa Let's go home Ya está Esa ha sido toda la escena Nada Discutir sobre que la madre Les pilló Con los calzoncillos En el bolsillo Nada Venga Ducha Otra vez En serio Demasiado le gusta Este juego Lo de la ducha Yo estoy harto Yo pensaba que querías Es un pajar desnudo De casa Y ahora se pone aquí A escuchar A ver si le dice Que ya no le quiere Tal, tal, tal Y que se ha tirado a alguien Y me encanta Porque hablan Como si no pudiera verlo Y Johnny hace Como que no lo escucha Pero está ahí Todo el rato Durante la película Porque ahora Tommy Lo que va a hacer Bueno Johnny Es grabar Las conversaciones A partir de ahora Cosa que hace En la vida real Por cierto Se encuentra Greg Sester Que hace de Mark En el libro De Disaster Artist Y ahora le dice A la madre Que si vendrá Ahora ya está ¿Vale? Es que ¿Cómo pueden decir Eso sobre mí? Yo me lo creo Y se pone a grabarlo todo Ahora tenemos que subir Arriba A por el A por la grabadora Poca broma Esta grabadora Que no sé ¿Dónde la tiene aquí? ¿Vale? Ah Necesitamos cinta Mierda ¿De dónde la sacan? En la película ¿Tendré que comprarla Quizás? Me parece un poco absurdo Comprarla En la película La tenía encima ¿Aquí no tiene nada? ¿Es Martí? ¿En serio? ¿Qué hacen Martí y Doc Aquí en la puerta De este sitio? No entiendo nada A ver si vamos a ir A ver si vamos a ir a comprar la pizza Elisa Park Nah, aquí se acaba la ciudad Pues tenemos que ir ¿Dónde grabamos todo? ¿Puedo preguntarle a la policía? No creo No recuerdo dónde es exactamente Sinceramente Info G alta There's no hair for you La polina nos ayuda No sé por qué me sé la cantidad entera Pero me la sé Taratata Hay todo aquí No puedo comprar cinta aquí Tampoco ¿Qué mierda? ¿Y dónde saco la cinta yo? En ningún momento me ha dicho Que Que comprarla Pero ya era propusida Igual en casa de Danny Que hay solo trastos Es el diario de Danny Tiene fotos Qué creepy, colega Esto sale en la película Pero Me encanta que vivo en un armario Danny Vale Ya está claro Es que Teníamos que ir A comprar un tape recorder A la tienda de electrónica Que ojo Me ha tocado buscarla Ojo si estaba Escondida Estaba por aquí Por las flores Vale Pues nada Vamos a grabar Todo Ahí Entonces se pone a grabar todo Ya llega el Peter El amigo Psicólogo Que graciosísimo Este actor De verdad Se tiró a la mitad De rodaje Vale Y sus escenas Están un poco Regular Desaparece de la película Porque el tío Se tuvo que ir a mitad De rodaje A rodar una cosa seria Pero bueno Básicamente Ahora es el de Yorika Sobre Lisa Este tío le da un poco Igual todo Y luego entran todos Se pone a decir El chichichichichichip Y se pone a imitar El gallo O sea la gallina O sea la viene Mark Y viene Dani Y luego se van a jugar A fútbol Y se ponen Aquí discuten Sobre las mujeres Otra vez La película es Muy importante Vale Y están además Muy mal escritas De verdad Muy mal escritas Muy graciosamente Escritas no me lo preocupan escrita chicas me lo voy a soltar jajajaja ahora el chip 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 es que no es el diálogo no es un problema vale se pone ahora a ser una tía con asientos grandes es que es lamentable pero bueno ahora se ponen a jugar a fútbol espero bla 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 de verdad está haciendo todo el diálogo de la película mix sandwiches como no tengo cocina verdad ah si tengo cocina aquí arriba uff vale pues no se abriré esto joder debo cortar el pan dios dios pero que excusa mas mala para alargar el juego este vale vale por dios pero que minijuego mas malo pero que minijuego mas malo tomate y lechuga yo que se le pondremos espero que sea lechuga tony me tienes altito eh vale sandwich ahora otro puto sandwich veis como alargan esto no? aquí un poco que ya lo entiendo que ya lo entiendo polines es un fin de semana demasiado alargado bueno ahora venga ya se lo deje con el chulo que le joder listo venga minijuego absurdo venga 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 vamos a casa que mañana nos dan el puto por fin smokey a dormir es que nunca nunca deja de hacerme gracia es que no 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 venga vamos a por el precioso smokey esto es mas gracioso de toda nada nada vámonos ah me lo tengo que poner yes ya no vamos a jugar a futbol esto es verídico eh os hago spoilers teléfono hola hola blablabla ahora todos llevan el smoking vale tanto peter como mark peter se cae cuando al juego spoiler yes Sí, es probablemente el único así guapo de verdad de la película. También se ve que al lado de Tommy Wiseau todo el mundo luce. Y luego la que a Babyface, eso es una cosa que a Greg Sestero, que es el que hace de mal, que le da mucha rabia porque Tommy se lo decía de verdad, lo de Babyface, y dejó esa toma en la película. Se lo contaba en el libro. Venga, va, vamos a jugar a fútbol. Este hombre solo está canchado de todo el mundo y se quiere ir. Literalmente de la película, al final se acaba yendo. Venga, vamos a ir delante de la tienda electrónica a jugar al puto fútbol con smoking. Me encanta que tuvo la idea de hacer esto en un fin de semana y, joder, no está mal para un fin de semana en realidad. Vamos allá. Yes, great catch. Lanzamos. Tiene ganas de que se caiga el pita. Efectivamente. Es ridiculísima la... Todo el mundo como se cae en esta película es ridiculoso. Pero es que está mal hecho y mal grabado. Es más falso que un billete de 15 euros. ¡Hala, a ducharse! Lo único que voy a hacer es Tommy, irónicamente. Así que su rol les arrastra a todos. Adiós. Pobre Peter. Es... Es... De los pocos normales en esta película, eh. Bueno, normales. No es nada. Vamos a ducharnos. A la derecha vive mal, que se ve. Pero no ha habido su casa ni paso de ir. A lucharnos. Otra lucha, tío. Otra puta lucha. En serio. Este juego me quiere matar. A la puta cama, Johnny. Que si puedo duerme a desnudo, también me... O sea, no juego a los que puedo duerme a desnudos, pero... Me perturba un poco. Esto es muy buiso. Vale, vamos al trabajo. Vamos a ponerlo en el traje. Vamos a trabajar. Bla, bla, bla. Hablan de Tommy Wiseau. Y nada, se van a hacerse un café con Mark. Y ahora viene una de las... También estas gracias de la película, en la que le dice... Anyway, how is your sex life? O sea, le pregunta directamente a Mark... Ah, ¿te vas a hacerse un café sobre su vida sexual? Completamente diferente. Qué diálogo, chicos. Aquí está Mark. Café, café. Vamos allá. Quiero que llegue el momento del... Anyway, how is your sex life? Le pregunta sobre trabajo... Tal, tal. Le dice que es confidencial. Y dice... No puedo decírselo. Anyway, how is your sex life? Le dice... No puedo hablar de ello. Porque le has preguntado de frente, desgraciado. Y se pira. Y se pira. Tiene que ir, pero solo se va a alcanzar a cambiarse. Como veis, la película... Pues no tiene mucho sentido. El juego... Es fiel. La verdad que sí. Ah, no. Me he pasado, me he pasado, me he pasado. Vuelve. Vuelve, Tommy. Vamos a cambiarnos. Ah, no, tengo que dormir, vale. Pues nada. Dormimos otro día. Menos mal, ya queda menos. Martes. Ah, pues... Hoy no vamos a trabajar. Hoy no vamos con Mark al parque, eh. Menos mal, realmente. Porque es un poco chorro lo de tener que ir a trabajar y volver para nada. Sé que os he dejado muchas cosas por investigar. Hay trofeos y tal en este juego. Hay algunas medallitas. Prácticamente los flora, espero. Si lo podemos explorarlo... Vamos a quedar a ver que esta mañana hay, pues... Unas cucharas y luego podemos leer cosas como el diario de Denny, que hemos leído antes, de casualidad. Vamos al parque. Aquí está. Van a jugar al fútbol otra vez. Y lo sabéis y yo lo sé. ¿Ves? ¿Por qué te haces ahora el vídeo? Toma, pase ahí. Ahora Tommy placará a Greg. Que es en la vida real, cuando en el show, cuando lo estaban grabando. Se ve que Tommy estaba enfadado con Greg, por fuera. Y aunque en la película parece que es muy jugueto, mira, es. Tengo una medallita. Parece muy juguetón. Eh... Al parecer, Tommy estaba aflacando a Mark de verdad y le estaba haciendo daño. O sea, a Greg. ¿Qué tengo que hacer? Ah, mierda. Vale. Vale, lo estamos creciendo, lo estamos creciendo. ¡Es mío, Mark! Es un poco el... El videojuego del... El videojuego del cromo. Ah... Oh, shit, yeah. Ahora, ¿ahora voy a ir al trabajo? Claro que sí, hombre. ¿Puedo ir directo? ¿O me tengo que pasar por acá? ¿Me voy a echar? Mamá, mané. A las 6 y media de la mañana, colega. De la película no parece a las 6 y media de la mañana, eh. Ya os digo yo. ¿Iremos a cambiarnos? Porque imagino que habrá que cambiarse. ¿Qué otra puta ducha, tío? En serio, juego. Y urterimia aparte, eh. De verdad. No voy a mirar, pues, a ver. O sea, voy a mirar a vosotros. Vamos a que termine. Ya puedo moverme. Perfecto. Pues, traje. Ya puedo mirar otra vez. Es que, no. O sea, paso de seguir mirando a esta mirada. Mira, que se me tenga el traje limpio, tome. Tiene la bandería más rápida del universo. La moniqueta al final cansa, pero es que de verdad, la moniqueta de la película al final cansa. Bla, 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 a la puta casa, Johnny. A dormir. Os lo voy a chorrar. Pasado. Estamos ya miércoles. Vale, Elisa ya se ha ido. Vamos a ponerle el traje. Ahora llevamos otro traje. Esto ya significa que hay avances en la historia, amics y amigues. Vamos a la cocina, que nos he hecho una galleta de cumpleaños. ¿Es ese cumpleaños de Johnny hoy? Bye, Elisa. Bye, Clodet. Pero, ojalá hubieras dejado el lo high. Un corte de odio. Creo que lo merece. No me voy a aventurar, pero creo que este es el último día del juego y de la película. Porque ahora le van a hacer la fiesta sorpresa a Johnny. Y, bueno, spoiler, acaba regular. Ahora se encuentra todo el surprise. Ahora vamos todos para afuera. Oh, oye, esto no sería la película. Esto no se ha ido a la película. Maravilloso. Tenemos una explicación de por qué ya no vuelve a aparecer Peter en toda la película. Vale, vamos a ver qué pasa con Elisa. Ya Steve ha pillado a Mark y a Elisa liándose en el sofá. Ahora se van todos para afuera. Pues Steve es desde que trabaja en el banco y ha reñido a Elisa por liarse con Mark delante de los... Pasaba de subir a Johnny y tal. Y ya está. Y ahora Tommy, de la nada... O sea, Johnny, perdón. Bueno, Tommy. Anuncia que Elisa está embarazada. Completamente aleatorio, ¿eh? En este momento. Y ya le dice que no hay bebé. Que se lo está inventando. Ah, que ella se lo ha dicho a él para hacer todo interesante. O sea, ojo a Elisa. O sea, se está liando con el mejor amigo. Pero le dice que va a ser un bebé pero quiere dejarle. O sea, Tommy y lo que se ha escrito no tiene ningún sentido. Lo siento. Bla, bla, ya se van a entonces a discutir de que... De que eso. Que Elisa está con el otro y tal. Que siempre como un sobrellore. Me encanta que dice que van a destruir su grupo de amigos. ¿Qué grupo de amigos? Esto es una panda de pirados. Venga, va. Vamos a aportar. Ahora viene la pelea entre Mark y Johnny. ¿Vale? Porque a este le pega. Y aparece este y dice... ¿Qué haces? ¿Por qué le has pegado? Y obviamente... Esto es para discutir. Fighting is over. Tal, tal, tal. Ya luego le vuelve a hacer todo. Chip, 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 chip. Le dice que si puedes limpiar, Elisa. O sea, es que hay poca broma. Curl of. No sé, tío. Ahora la nevera. Qué cutre, tío. Qué chiste más malo. Y esto lo estamos bailando. Ahí súper apretados. Y ahora sí que se pegan. Wake up, man. What client are you on? ¿De qué planeta eres? Una buena pregunta. La verdad. Don't touch me, motherfucker. Ese sí que me ha salido en la habitación. Esta, ¿te acuerdas? En la película. Y ahora se empujan y se pegan. Bueno, se pegan. Se cogen así de dos brazos y poco más. Get out of my house. Uh, se pone ahí a chillarse. Trrr. Pelea. Ta, ta, ta. Esto es ahí de fondo. Yes. El logo solo por esto porque me encanta. Chip, 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 chip. Chip, chip. Au. Botella, 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 botella. No. Hijos de puta, ¿no? Chip, chip, chip. Chip, chip, chip. Chip, chip, chip. Chip, chip, chip. Oh, shit. ¿Voy a perder contra Mark? Chip, 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 chip. ¿Qué tensión? ¡Jodó! ¡Dé! Bueno, solo he quitado uno. Hostia, voy a perder, tíos. No puedo, ¿no? Chip, 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 chip. No, tío, no quiero perder contra Mark. No quiero volver a empezar el juego. De verdad que no quiero. Chip, 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 chip. No seas manco. ¡No seas manco! Dios, ¿por qué me estoy pidiendo tanto? Oh, shit. Ah, vale, vale, vale. Menos mal, nos ha acabado el juego. Gracias a Dios. Le dice que solo es una gallina. Chip, 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 chip. Esto es lo que pasa en la peli. Vamos a apretar rápido aquí para que gane Johnny. ¡YES! ¡Fed up this world! Se acabó. Se pone a llorar. Y Tommy se me ha ido al baño de ser una mierda, ¿vale? Le dije a la madre que ha limpiado. Porque, claro, lo importante es que la carta esté limpia. Que la limpien las mujeres. ¡Puto Tommy! ¡Ay! En fin. Total, ahora la madre se pira. Y mientras Tommy se en el baño, Lisa va a llamar por teléfono a Mark. En a few minutes, bitch, le dice. Y este... Está ahí, te está oyendo. Y ahora se va y lo escucha. Y ahora Tommy, que para nada es creepy grabando cosas. Tiene la puta cinta. Y la pone. Esto lo ha hecho en la vida real, ¿eh? Tiene que poner miedo de algo de antes. Siete años. Probablemente cuando... Los siete años que han estado juntos... Esa chica que tenía 19 años cuando ha robado esto. Es imposible. O eso era menor. Esa es un Tommy, yo. Si en la cabeza le hacía mucho algo muy jodido. Bla, bla, bla. Se pira. Y ahora nada. ¡Garón, my life! Y ahora entonces tenemos que romper cosas, ¿vale? Hacen un rol. Super cutre, de verdad. Super tranquilo, mientras rompe todo, de verdad. Tira esto. Tira esto. Ah, yo voy a ir arriba. Creo que arriba había más fácil que tirarse. Exacto. ¡Oh, shit! Hemos encontrado una pistola. El espejo lo rompe, es verdad. En la película y todo. Cogemos la pistola y vamos a acabar con todo. Así termina la película, ¿eh? De verdad que no me pensaba que estaba escribiendo... ...alguna cosa rollo... ...Tens y William. Un plan de llamado deseo. No sé qué pensaba que estaba escribiendo, pero he escribido esta puta mierda. Y nada, aquí se acaba la película. Y ahora llegan Mark y Lisa y ella le preguntan, ¿está muerto? Le despierta. Le dice el otro. Y tiene un agujero de bala, sangre por todas partes. Es que hay de él. No, ¿qué va? ¿Está vivo? Y le dice, Lea, pero le he perdido, pero te tengo a ti, verdad. A mí no me tienes. Loquísimo. Es súper cutre. Y ahora llega Benny. ¡Eh, que ha muerto! ¡Que me ha muerto! Tal, tal, tal. Es súper cutre. Al final esto es súper... Es fatal. Y ahí termina la película. Con todos llorando. Él, de plan. ¡Santo! Aunque ya veis que no lo ves en absoluto. Y así termina la película. Pero así no termina la película. Pero ojalá. También os digo. ¿Qué es eso? ¡Es una puta nave! Dime, Johnny. ¿Cómo has sido este tipo en la Tierra? No me acordaba de esto. ¡Dios santo! Esto no ha pasado, ¿eh? La película, pero ojalá. Esto nos pregunta por las pichadas que hemos encontrado. Cero. ¡No! ¡Ah! ¡Qué puto final, cabrones! Bueno, pues... Esto ha sido el videojuego de Roo. ¿Qué puedo decir? Es gracioso. Se hace largo. Un poquito largo, la verdad. Pero bueno. Dura casi como la película, pero... Por favor, ved la película. Os lo recomiendo, de verdad. Es muy graciosa. Parece que no. Y es mucho más gracioso que jugar al juego. Dice, si eres Tommy Wiseau, te queremos. Y esperemos que haga que mucha más gente vea de rum. Yo también lo espero, Tommy. Si alguien... La próxima vez, pulsa la X, la S para pasarte el diálogo. ¡Me cago en la puta! Cabrones, es que es un cliffhanger. ¡El perro se lo come! Y hasta aquí el juego. Bueno, pues lo que os digo. Jugad el juego, si os ha hecho gracia. Está en Newgrounds. Buscáis The Room, Game, Flash y aparece en Google. Es un agujito. Si no, mirad la película, por favor. Como os digo, coged cervezas, coged amigos. Coged a la gente que queréis y hacedle esto. Porque os vais a reír un montón. Ponerla con subtítulos si hace falta. No la veáis doblada. No sé si está doblada, pero si está, no la veáis doblada. Porque perdería toda la gracia que es escuchar a Tommy hablar en su idioma. Sea lo que sea eso. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, dándoos un like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Compartid el vídeo. Se lo voy a pasar a Tommy Wiseau. O sea, que tenga suerte y imaginaos que lo ve. Y entiende... A lo mejor aprende un poco de español. Y nada, lo dicho. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!